Pues que estamos en temporada de elecciones. Primero, es decir que es muy lamentable que se amenace, que se agreda, que un candidato, una familia del candidato, hombre o mujer, pierdan la vida, como debemos de lamentar cualquier pérdida de vida humana. Esto es muy triste. Bajo cualquier circunstancia, sean políticos, sean periodistas, sean ciudadanos, obreros, campesinos, cualquiera que pierda la vida, pues es una tristeza, es un dolor para sus familiares, para todos. No podemos dar la espalda a los dolores de la humanidad. No podemos endurecernos, no podemos volvernos robots, no se nos puede endurecer el corazón. Entonces, hasta los enfermos no quisiéramos que fallecieran. Duele todo eso. Entonces, que la gente, que los mexicanos, acepten siempre nuestra fraternidad, nuestra solidaridad. Y que también sepamos que hay circunstancias especiales, como ahora que hay una elección que se complica porque se trata de una contienda política, hay intereses y también los medios, no todos, no todos, desde luego, con el afán de enrarecer el ambiente. Antes se le llamaban sensacionalismo, así se le llamaba. Ahora es amarillismo. Entonces, la nota roja adquiere un papel relevante en los medios. Entonces, como hay ahora una polarización política, obvia, porque se agrupó todo el conservadurismo en contra de nuestro proyecto y los medios han tomado partido. Por ejemplo, pues todo esto se magnifica. Nosotros tenemos desde el gobierno que hacer el llamado para que no haya violencia. Procuremos todos vivir en paz, que no se agreda a nadie y que también haya ética en los medios. Aún cuando haya diferencias como las que tenemos con el universal, que podamos resolverlas con argumentos, con debate, respetándonos. Gracias.